México, más de 8 millones de adultos mayores en todo el país y 744 mil personas con discapacidad recibirán cuatro meses de pensiones para el bienestar correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Así lo dio a conocer Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. Este periodo vamos a pagar a 8 millones 25 mil adultos mayores, que representan una inversión de 42 mil millones de pesos. Esto, decir que este operativo de pago se divide en dos esquemas, tanto en transferencias bancarias como en la entrega de los recursos en las localidades, llevándolo el efectivo para que los adultos mayores no tengan que ir más lejos a las ciudades, a los bancos. La subsecretaria también mencionó que se destinarán 45 millones de pesos en este apoyo y así combatir la pandemia causada por el COVID-19, ayudando a los más vulnerables. Informo para Latinoamérica al Día, Teresa González. Gracias. 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 Gracias.